Voladora Fianz Yo sí me tomo mi día y mi vaina de vacaciones real, o sea, aunque yo no tenga un peso, Vidal Sosa, sí vacaciona. Y, oh, ¿qué tal, isleños? Yo soy Vidal Sosa y esto es Estilo Libre Radio, por eso, 86.net. Y hoy, después de unas muy buenas y merecidas vacaciones, que fue mentira, pero muy buenas y merecidas vacaciones, estamos de regreso aquí en casita preparándole un programa súper rico, exquisito y delicioso para competir con todos ustedes. Y estamos acompañados en el día de hoy de la preciosa, la única, la ganadora de concursos nacionales a nivel de producción cinematográfica. Karina, cruza, la cruza. Estoy feliz y tengo tres hombres para mí. ¡Ay! Yo iba a preguntar dónde estás y me acabo de decir. ¡Qué diablo, loco! Acabo de tener que comentar, cuchurro, lancó. ¡Guau! Mírate para el labio aquí en el otro. ¡Exacto! Señores, como todos los médicos, nos acompaña nuestro DJ Ronald Pacheco. Dime qué es lo que es lo que es. ¡Ah! Estamos activos, estamos tirados a la calle este 2019 de nosotros, gente. ¡Qué es lo que es guau guau guau! Estamos dos que somos fieles y dos que se hayan perdido y volvieron. Porque el buen hijo de tu casa vuelve, Lira y Vidal. Pero es que yo nunca me fui. Ya va, ya va, ya va. Yo siempre estaba de vacaciones. ¿Usted cómo que estaban juntos? ¿Qué te digo? Somos inteligentes, llegó uno primero y después el otro. Para que la gente no se la lleve. Señores, miren, vamos a empezar con un tema importante que yo quiero que hablemos. Este tema le va a cambiar la vida a muchas personas porque yo sé que no lo manejan. Ahora bien, vamos a empezar y yo quiero que ustedes me digan, ¿cuáles son las cosas digitales que ahora hacemos, que antes las hacíamos pero de una manera diferente o análoga? ¡Sexo! La alarma. Yo escuché algo ahí. Yo escuché algo. La alarma, yo sé que... ¿La alarma? Es el celular, antes no tenía un reloj. Un reloj de espectador que había que ponerle pila y darle puela. Y que había que darle craqui, craqui. No, y había uno que tú ponías la emisora y a veces... Y te levantabas con la emisora. Con la emisora. Ese era el rectangular negro con los bombillos rojos. ¿Se acuerdan? Que el tuyo era rectangular, pero me era un cuadrito chiquito. Bueno, el caso es que tenía emisora. Exacto, gracias. Las agendas eran manuales, ahora son digitales. Ey, verdad. Ustedes llegaron a usar agendas manuales, de verdad. Sí. Loco, yo nunca podía hacer eso. A mí me las regalaban. Eso es para tomar nota. Exacto. Esa es la macotica mía. Como agenda, agenda nunca. Hubo un cliente que me dijo a mí, loco, pero mañana está el día. Yo le dije, monstruo, yo estoy apuntando en enero y estamos en julio. Me preocupa, yo me entiendo. Porque yo todo lo hago Google Calendar. O sea. Claro, porque Google Calendar ahora te resume tres aparatos que tú usabas diferentes, que era la alarma, la agenda y el pana que te acordaba la cosa. Ellos todo en uno te da... Eso te avisa, te lo repite, te graba las conversaciones. Tú puedes mandar un correo para que tú y yo, que nos vamos a juntar mañana en la cabaña. No lo acordemos. Exacto. Muchachos. Engañó, oíte. ¿Cómo es? ¿Y tú, Lira? No. ¿Algo? O usar el radio. Es que Lira es una mucha... Antes todo el mundo tenía su radio en su casa. ¿Se acuerdan de los dos de los ochenta? Oye, eso es verdad. Pero ahora no. YouTube le suelta la vida y es porque... Es más, le voy a poner la cosa clara. Antes, tú no dijiste que no tenías cable. Tú ponías una antena en tu casa. Ay, sí. Y cuando te iba a ver cinco, ella estaba en una posición. Y cuando iba a mover los once, tu mamá te decía, ve a mover la antena. ¡No, si tú veas el techo! Oye, tía, ye. Eso suena pobreza full. O sea, loca. No, 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 pobreza. Tú no tenías una antena en tu casa. Yo tenía una antena en mi casa, no tenía que mover la mente. Yo tenía una patitud de que vio a ver el canal. Loco, es que tú vivías donde? Yo en Villamella. Y yo en Jaina. Ah, sí, es verdad. Los extremos de los de los aires. Exacto, estábamos de quina en quina, yo cerca del mar y todo. Entonces, los jeví era que había alguien en la casa que era el que sabía mover la antena. Entonces, tú sabes cómo se resume todo eso ahora? Netflix. Exacto. Ahora, se hace una cuenta de Netflix, está mi hermana, mi hermano, mami y yo. Se hace, no. Se roba una cuenta de Netflix. No, no se roba. No se roba. Yo no robo eso. Nosotros estamos en la puerta con robar. Si alguien quiere compartir conmigo, me la presta. Usted lo que tiene que saber es buscar en internet. Yo no uso Netflix, yo uso toda la serie. Ah, también, no, porque yo, hey, escúchame, antes de Netflix yo veía todas mis series igual. La única diferencia. No, a la piratería. Exacto. Ahora, hay páginas que la tienen también disponible, pero para mí, sí gratis, pero para mí, hay series que son originales de Netflix que yo quiero ver cuando yo las saque. Que también aparecen. Exacto, también. Eso fue al Glimbio. Yo no veo a Roma, de Alfonso Cuarón. ¿En serio? Sí, que le llevó muchos premios. Tú sabes que Roman hizo que Leodan se volviera a pegar. Cada vez que se ganaba un premio, sonaba como dentro de la, de la serie, de la película, la cosa. Sí. Está, está, es una canción de... El sonro de Leodan. Y hay un esbocavío. Ah, que verdad. Y sonaba, cada rato que ganaba, sonaba Leodan. Y Leodan, se pegó Leodan. Algo que nosotros hacíamos de forma análoga era el teléfono de la casa. Ya, sí. Sonaba y sonaba y sonaba y nadie coge ese teléfono. Señores, ¿Quién coge el teléfono ahora cuando suene su casa? Ahora que suene para su casa. ¿Quién tiene teléfono en su casa? ¿Quién tiene teléfono en su casa? No, hay que cogerlo. Tú no sabes quién te está llamando de la calle. Pero será del pasado. Del pasado está llamando. Oye, el teléfono residencial, literal, eso se acabó. O sea, todavía la gente que lo tiene es porque le pagan de que el triple play la baña. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí hay tantas delincuencias que uno va a tener que dejar el celular en su casa o en el trabajo. Vamos a tener que volver atrás. ¿Para qué sirve el celular entonces? Yo voy con Cuchu, porque cuando tú vas a solicitar cualquier servicio, te pegan el teléfono. Sí, pero yo lo que pasa, ya no es obligatorio porque ya hay un internet que tú andas con tu modem para arriba y para abajo. Entonces, mi abuelo, por ejemplo, antes mi abuelo, loco de verdad, papá, yo te amo, pero mi abuelo era una gillet. O sea, esa llamada diaria, estaba ahí obligado. Ahora él no me llama. Ahora él hace una videollamada por WhatsApp. ¡Qué lindo! Entonces, es una vaina muy bacana que ya yo no tengo que gastar dinero en la llamada de la galleta porque él está afuera, ni mi tía tampoco, pero, monstruo, ese WhatsApp explotando no porque tú sabes que eso suena durísimo, que no hay forma de callarlo. Entonces, papá, te he manejado. Tú sabes que eres muy calado. Pero yo este año del teléfono, cuando tú peleabas con alguien, tú peleabas y te llamabas y te dices, ¡Pam! Es verdad, tú no puedes. Dime tú ahora cómo tú le hacías que te odio. No lo mismo porque tú te escuchabas antes. Es verdad, antes tú trajabas teléfonos, ahora tú no puedes trajabas teléfonos. La era digital te quitó eso. Dime cómo tú le hacías que explotar. Tú sabes que me acordé antes cuando uno iba de viaje en la carretera de Estados Unidos la gente andaba con sus mapas grandotes. ¿En la carretera de dónde? Antes cuando uno iba de viaje en la carretera de Estados Unidos. La gente que viaja. La gente que viaja. La gente andaba con sus mapas grandotes así, ¡Pram! Frente al guía. Así era que yo viajaba. Ah, sí. Ahora es... Waze. No, pero yo te voy a decir una mejor todavía que esa. Dale. Esa te va a gustar. Yo estaba hablando con una amiga ayer que ella es profesora. Ella enseña... Soy una amiga, tranquila. Ella es profesora de Information Technology y en un colegio de riquito aquí normal. Y que niños de seis años enseñándoles una computadora. Déjame decirte. Una profesora que te enseña. Oye, sí, ella es la real ticho. De Guayacán para allá. Y ella me está comentando de que ahora es difícil enseñarle a usar un mouse a los niños. Y yo digo, ¿Cómo así? Yo tengo la idea. ¿Cómo así? Oh, pues ellos van a la pantalla. Tú le dices, dale, aquí ellos van con el dedo porque era todo esto. Antes, yo me mataba con mi hermano para quitarle un celular Centennial que mami tenía. Un Nokia. Centennial. Y era para jugar el gusanito. Con los números, mi loco. Con los números del cuatro al seis. Del cuatro al seis. Y el dos y el ocho. Eso es un Nokia. Eso es un Nokia. Sí, un Nokia. Pero ahora tú agarras y le das tu celular a tu sobrina y ella lo desbloquea. Descubre cosas que tú no sabías. Es una cosa, me lo desbloquea. Entra a YouTube y busca a Peppa Pig. Sin saber escribir. No, nada, yo no sé cómo ella lo hace. Y hay quien le quite eso. Y dice, no, me gusta esto. Entonces, es lo que te digo. Antes había un desarrollo vamos a decir sensitivo de tocar las cosas. Ya todo esto, ya no hay que tocar la superficie. y en el área médica, Lira, tú, ¿qué es que tú tienes? Dite algo. Pásame a otra pregunta. En el área médica antes no existían los, ¿cómo se llama? ¿Lo qué? La mangagátrica, la baleátrica. No, la mujer embarazada, para ver si es el del bebé. La sonografía. La sonografía y el sexo también. Y lo del sexo. Antes tenés que esperar que no hacían para saber qué era. Hablando de eso, ahora la compañía de fotografía caía en quiebra, sí. Ay, sí, porque antes la gente compraba su cámara para que... Y la cámara de rollo. Ahora no, el celular con cuatro... Una vez en un programa nosotros hablamos sobre cosas que mataron. Dime, dime la cámara es desechable. Pero eso, compañía como Kodax quebraron por eso. Quebró por eso, fue Kodax porque no supo hacer la transición digital. Exacto, entonces se quedaron en las cámaras portátiles que imprimían la fotografía o que tú puedes hacer cierta foto y ya, eso era todo y después tú tú desechabas. Era una muy buena técnica, te daba un rollo de 50 fotografías, tú sacabas 50 fotos, sacabas el rollo y botabas en la cara. Pero antes de ponerse ese sello para tomar la foto porque tú no sabías cómo iba a salir y tenías que ponerte video. Y lo que se desperdiciaba. Repítela, repítela. Lo que se desperdiciaba en rollo. Señores, también las tiendas que traían aquí mercancía única que no se podía conseguir en el país. La boutique. Amazon les rompió la nalga. La boutique. O sea, Amazon, Amazon, eBay, Instagram. Damn, o sea, si ahora son tiendas digitales. Tú sabes que en aquellos tiempos buenos de Venezuela, yo conocí mucha gente de aquí que iba a comprar ropa a Venezuela y venía para acá y decía que la compró en Nueva York en cosas. De verdad, eso pasaba mucho. Eso pasaba mucho, ¿verdad? ¿Y qué le vas a decir tú que no? Es que sí, sí. Tú no te vas a ver. Es verdad, eso pasaba bastante. Yo me acuerdo de aquí. Incluso yo supe de un señor que le hicieron una entrevista que él empezó a vender ropa para buscársela y él iba al interior del país. Y después, cuando ya sí pudo, hace un capital, sí salía afuera porque la conciencia lo estaba matando. Voladora Fian. Víjte. 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 Víjte.